...vacaciones, que emitió cheques para usted y otros siete funcionarios y que de acuerdo al criterio y a la denuncia del actual jefe comunal no correspondía cobrar, ¿es así? De acuerdo a una ordenanza del año 2003, creo que la 086-03 hay una ordenanza que dice que los funcionarios del Poder Ejecutivo no acumularían los días de vacaciones y si no se las tomaban no lo cobraban los funcionarios del Poder Ejecutivo, lo dice textualmente la ordenanza dentro de los funcionarios del Poder Ejecutivo me pusieron a mí, que yo era intendente y hasta el día de hoy me tienen... ¿Usted se había liquidado vacaciones? Sí, sí, hasta el día de hoy me tienen retenido mi liquidación final donde figura también las vacaciones en su momento yo dije que si eso era legal que nos... hablé con todos los secretarios míos que no se cobraran los cheques vamos a consultarlo, si es así la oficina de liquidación de sueldos tendría que haberlo sabido ¿Esto no estaba marcada en la carta orgánica reformada incluso durante su gestión? No, 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 eso estaba por una ordenanza por una ordenanza donde decía esto, ¿no? pero consultándonos con los abogados nuestros, los abogados que defienden a otros funcionarios que no cobraron, se hace alusión al artículo 14b de la Constitución Nacional que se ha violado, al artículo 40 en el inciso 7 de la Constitución Provincial que se ha violado, porque una ordenanza no puede estar sobre los derechos de cualquier persona y en este caso algunos abogados lo han atacado por la inconstitucionalidad de la ordenanza otra por abuso de poder y otra directamente me han puesto ahí unos artículos del Código Penal para imputárselos al intendente que es el que denuncia o firma la denuncia pero yo digo creo que está mal asesorado el intendente en este caso en particular pero bueno lo triste del caso que el mismo abogado que lo asesora y que le dijo al ex secretario de turismo José Caliba que nunca había trabajado es vergonzoso, ¿no? porque le hace firmar al intendente una carta documento contestándole a Caliba el que fue secretario de turismo que no lo reconoce como trabajador que nunca trabajó en el municipio no le consta que haya trabajado y esto todo el pueblo lo sabe usted lo había asignado normalmente estaba en el organismo como corresponde en el organismo aparte está los sueldos que ha cobrado durante 3-4 años que fue secretario no puede firmar esto pero volvamos a la causa Romera pero en el caso mío si me permite ¿por qué digo que lo asesora mal? porque cuando salió en el medio del canal en un medio del canal de Corté no me acuerdo como se llama diciendo García que yo había dejado como tantas veces la dijo lo dijo en los diarios lo dijo en todos los medios que le había dejado una deuda de 30 millones de pesos aguanté aguanté 7-8 meses porque bueno alguien tiene que echarle culpa de las cosas que no le salen ¿ahora usted sumó bien lo que había dejado para pagar? sí entonces yo le mando una carta documento diciéndole que le explique a la comunidad de Bolsón donde Romera dejó esa deuda porque en definitiva quien va a pagar es la comunidad de Bolsón y que me contesta que él nunca había dicho que yo había dejado esa deuda bueno por las dudas está en la grabación ahora Romera en la causa lo que se está destruyendo en los tribunales de Bariloche ustedes en las últimas horas están recusando al fiscal Marcos Burcos ¿por qué? entendemos que no es ético que el hijo de una concejala del Frente para la Victoria que es en la figura de su intendente que nos hace la denuncia esté llevando adelante las acusaciones creo que ¿usted entendería que habría parcialidad de justicia en este caso? en este caso confío totalmente en el juez Calcaño ¿no es cierto? la justicia es para todos pero en este caso creo que hay una un tráfico de influencia y hay una marcada tendencia a ver cómo me dejan van fuera del juego del juego quiero decir fuera de la competencia política ¿no es cierto? porque este creo que ¿usted entiende que es precisamente ese es el objetivo? ¿que Romera no se vuelve a presentar? ese es el objetivo porque ellos quizás son más vivos que yo en este tema no se va a dar lo mismo que se dio en las elecciones pasadas donde convergieron muchísimas expresiones de Bolsón creyendo y confiando en este intendente cosas que hoy ya casi ha ¿ustedes hicieron la recusación formal de este fiscal? no, no, no esto se va a hacer yo calculo que apenas tengamos la cuestión escrita que será más tarde de la mañana del expediente no queremos pelearnos con el fiscal simplemente pedirle que por su propio honor y su propia ética aparte de la causa y que sea otro el fiscal que la lleve adelante bueno, independientemente del fiscal que pongan es una denuncia formal un proceso que se va a hacer y que usted tiene no le digo miedo pero no demora que lo condenen no, no, no para nada ¿saben por qué no tengo miedo? porque no he hecho nada ilegal nada, nada ilegal yo alguna vez dije y ustedes me han escuchado decir la mentira te lastima te hiere te ensucia pero la verdad es invencible y lo he comprobado usted fíjese que lleve nueve años y siete meses intendente se han dado el lujo y usted lo ha escuchado como como periodista en el otro canal de decir la justicia lo van perseguir la justicia se han pasado investigando a ver dónde me pueden meter preso o sacarme del juego han dicho hasta hace muy poco que era un mamarracho todo lo que hice con mi con el presupuesto y lo están usando hasta el día de hoy la otra causa Romero tiene que ver con unas máquinas que bueno se difundió en su momento que teóricamente eran del municipio estaban en una chacra en esto también tuvo que declarar si si tuve que declarar porque esas máquinas fueron compradas con un proyecto de nación para un para una persona que en ese momento no la no pagaba las cuotas y yo la dejaba retenida en el en el transporte que la trajo de ahí yo le pedí a a a mi secretario de coordinación que busque un lugar donde dejarla donde dejarla para ver que se hacía con eso eh la dejamos en una chacra de imaginado cuando nosotros que le pedí por todos los medios y ustedes son testigos que vengan a a hacer una transición cuando ganaron las elecciones que vengan a hacer una transición para que las cosas sigan como corresponde y lo que habría que arreglar se arreglar no querían el 10 de diciembre el único que venía era el señor Aguilar este y bueno a él le hablamos y le entregamos el el secadero de mosquetas de propiedad del municipio con previo inventario eh un reloj que habíamos comprado para hacer la peatonal frente acá al casino de 8 mil y pico de pesos en aquel momento y le dijimos así nomás eh superficialmente le dijimos donde estaban las máquinas que eran que se iba a quedar el municipio porque no no porque desaparecieron cosas y aparte eran un montón no eran dos maquinitas y hacían un tiempo que estaban eh podría haber sido sí sí pero si iba y los moldes y todo eso que cuántas cosas desaparecieron y nunca las pudimos ni comprar pesa la denuncia Romera ¿no está cansado de defenderse? no ellos no saben que eh lo único que han hecho es intentar hacerme daño y no no yo tengo mi gestión fue como fue con todos sus buenos y sus malas eh en casi diez años este me he equivocado en un montón de cosas en muchas cosas pero como vete entre la leña le ha dado resultados hasta ahora no lo han condenado ¿no? y no mire en diez años no me pudieron condenar en nada porque no hice nada ilegal eh pero vio eso dicho que a veces el saber popular lo hace tan bien ¿no? el ladrón cree que todos son de su condición y yo le puedo garantizar y se lo he hecho saber al intendente por escrito que puedo usar todo lo que quiera para investigar por escrito se lo he hecho por entrada en la mesa de entrada porque me cansa también que me acusen de que ¿no le queda tiempo para hacer política? no no política hago todos los santos días porque no hay respuesta para la gente que en verdad necesita respuesta porque con este asuntito de que nosotros vamos a hacer casas dignas porque las que hacía Romero no tenían agua no tenía luz sí señor pero las hacía hoy no han hecho una en un año han hecho nada más que ¿está confirmando de todas maneras su decisión de presentarse en el próximo turno electoral? no veremos veremos yo creo que debe ya la pareja interna ¿eh? ¿de dónde? Patricia Ranea no pero no creo que yo me siga en el radicalismo esto es una primicia que le estoy dando no creo que siga dentro de la fila del radicalismo porque hay muchos motivos ¿no? por ejemplo veo un ataque terrible a la presidenta de la nación he estado en reuniones donde va a ser el Cristina Kirchner o todo el resto y yo creo y tengo que rescatar muchísimas cosas buenas de este gobierno como deben haber cosas malas también pero yo soy simple soy simple me dice sí pero viste lo que está haciendo con el dólar a mí qué me importa el dólar si yo no no pero las dudas ¿ya aprendió a cantar la marcha o un 17 de octubre? no no pero tampoco voy a voy a ser peronista ¿no? oye ¿cuál es mi idea? mi idea es no con esta dirigencia del radicalismo ni siquiera quiero no quiero ya estoy viejo para seguir siendo hipócrita cálculate que me han dicho en la cara que no me han votado que han votado a Kaleuchi lo han dicho en el comité ¿y qué tengo que estar haciendo yo con ellos? ¿pero va a armar un partido independiente? algo de eso ¿a dónde va a fluir Cancher Romero? algo de eso voy a armar quizás una línea independiente un partido usted fíjese si usted cree que yo miento en esto o me le remito a los hechos los punteros de Barbeto las mejores por lo menos están trabajando en el gobierno de García hoy acá en la municipalidad y estoy así ¿y al comité tampoco se va a presentar? no, no, no si me voy me voy chao ¿y se llevan unos cuantos? que me sigan bueno como decía el chabullo gracias Romero nada, gracias Romero finalmente si usted lo está dando en este punto lo escuchábamos en otro medio respecto a la causa que se le está imputando la denuncia presentada por el ejecutivo municipal de no tener una sanción negativa esto la presunción de inocencia sigue vigente en la Argentina al menos por ahora usted va a iniciar acciones legales contra el propio intendente Ricardo Caleucho García sí, sí sobre García y sobre aquellos que no cuidaron el heraldo público porque van a tener que pagar de su bolsillo como lo dice la carta orgánica yo creo que me intentaron dañarme mucho y eso se tiene que pagar eso gracias no, gracias la palabra de la gente la palabra